Rencor Ya no te guardo rencor Solamente me dedico a tenerte en el olvido Amor, no sé si hubo amor Te escondiste en tu sonrisa y el mayor de los castigos Tal vez soñar con el Edén Y pensar que eras mujer de promesas incumplidas Veré si mi forma de querer Me ha traicionado tal vez y me arrastra la verida Reír, me da ganas de reír Cuando veo que sin ti mi sonrisa me saluda Vivir, muchas ganas de vivir Y que se pierda de ti el conceptito de la duda Lloré, yo no digo que llore Y mis noches hasta pensé que me volvería loco Soñé, en un sueño analicé